Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con sellos, ¿eh? Ya ven, estos son de Chiskolobenko, Chiskolovakia. Hay los de 1945, de 1948, de 1949. Ya ven, hay alguno repetido, incluso alguno con error, ¿eh? Y a este, por ejemplo, aquí le falta como pintura, ¿eh? Como si le faltara tinta. Bueno, aquí tenemos también de 1953. Este todavía conserva el dentado entero, ¿eh? 1953 también estos. 1956 y 1958. Este ya veis, tiene el fondo más rojo que este y este más que este. Bueno, ya pasámoslo más cerca, que lo veáis mejor, ¿eh? Bueno, ya veis estos. Aquí parece que tienen una rellena blanca y aquí también. Sin embargo, aquí ya no se ve. Bueno, vamos a ver estos de... 1953 1949 949 945 y ahí nos queda, amigos. Chiskolobenko Bueno, vamos a ir a por más. Bueno, vamos a ir a por más.